El juicio de la violación de una joven de 16 años en la madrugada del 1 de noviembre de 2021 al salir de una discoteca de Igualada, Barcelona, ha quedado visto para sentencia este viernes tras cinco sesiones de juicio. El acusado, que en ese momento tenía 21 años, afrontó una petición de 45 años de prisión por los presuntos delitos de intento de asesinato y agresión sexual. Así, en la sesión de este viernes, la fiscal ha asegurado que la agresión fue una maldad brutal. Por su parte, la defensa del acusado ha negado los hechos. Ante esto, la defensa de la víctima ha tachado de absurda dicha declaración. Es decir, una serie de mentiras absurdas, irreales, inverosímiles, increíbles, que lo único que hacen es acreditar la inculpabilidad de este individuo. Todos los agentes y los espíritus que han dado su testimonio durante el juicio han remarcado la gravedad de las heridas sufridas por la víctima y el carácter violento del acusado, que buscó hacer el máximo daño posible a la joven.